El seleccionador de Gales, Ryan Giggs, incluyó hoy al atacante del Real Madrid Gareth Bale en la convocatoria para disputar la segunda edición de la China Cup, un torneo internacional amistoso en el que participan también Uruguay, China y República Checa, 22 al 26 de marzo. Queremos que Gareth esté con nosotros, ya que es nuestro mejor jugador. Tiene un partido este fin de semana, y si lo completa bien y sin problemas estará en el avión, a China, aseguró el técnico durante el anuncio. En su primera lista como seleccionador, el histórico Giggs ha llamado a Bale, estrella indiscutible de los dragones, pero ha dejado fuera al centrocampista del Arsenal a Aaron Ramsey debido a que éste se someterá a una pequeña intervención, durante el parón internacional. Llevamos un tiempo hablando con el Arsenal y con a Aaron, tiene que someterse a una pequeña intervención, y el parón de selecciones es el momento perfecto para hacerlo. Es una pena porque es un grandísimo futbolista, comentó Giggs. Tampoco disputarán la China Cup, por la que la federación galesa, FAW, se embolsará un millón de libras, el delantero Hal Robson Canu, West Bromwick, uno de los héroes del combinado británico en la pasada Eurocopa, por molestias, ni el centrocampista David Edwards Redain, quien ha anunciado su retirada de la selección. El equipo británico, que no se ha clasificado para el Mundial de Rusia, disputará dos encuentros semifinal contra China y final o tercer y cuarto puesto ante Uruguay o República Checa entre el 22 y el 26 de marzo en la ciudad de Nanín, capital de la provincia de Guanaxi, en el sur del país. En la edición inaugural del cuadrangular China Cup, Chile se impuso en la final a Islandia, 1-0, mientras que China finalizó en tercera posición tras superar en los penaltis a Croacia. Convocatoria de Gales para la China Cup Guardametas, Wayne Hennessy, Chris Maxwell, Michael Crow Defensas Ashley Williams, James Chester, Ben Davies, Chris Gunter, Neil Taylor, Dick Langeon, Connor Roberts, Ethan Ampadu Centrocampistas Joe Allen, Joe Ledley, Leigh Evans, Andy King, Ryan Hedges, Christopher Mefam, Marley Watkins, Atacantes, Tom Lawrence, Gareth Bale, Ben Goodburn, Harry Wilson, Billy Bodine, Sam Boquet Egan, 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 Lfrontalino Te Forsiği Egan, Le9 US